Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de páginas que funcionan para tu país Recientemente terminé la sección con todos los artículos para las páginas que están disponibles para cada país de España, Latinoamérica, Centroamérica es decir, todos los negocios que trabajamos en Llena Tus Bolsillos y que están disponibles para registrarse, trabajar y ganar dinero en esos lugares Es un vídeo en el que quiero recordaros y explicaros cómo acceder a esa información que tengáis normalmente voy actualizando esos artículos para que estén actualizadas las páginas que vamos incorporando y las que se van eliminando porque dejan de funcionar o pagar y tener actualizada la información lo máximo posible Aquí en llenatusbolsillos.com podéis acceder a este artículo como en la parte de arriba en Negocios para tu país pues a la información que tenéis aquí disponible Esto es todos los países en los que hay un artículo donde explico qué tipo de negocio se puede utilizar en esos países como siempre os he explicado cuando he hecho este tipo de vídeos puede haber algún tipo de error si hay alguna información que no es correcta, no es del todo correcta, me la podéis dar para poder actualizar de forma más exacta esa información y que todo el mundo se pueda beneficiar ya que yo no vivo, yo vivo en España y no conozco exactamente, yo me rijo por la información que encuentro sobre estas plataformas y donde se puede acceder y trabajar Bueno pues, tanto si sois de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, etc. pues podéis entrar a este artículo y con tan solo pinchar, si podemos poner un ejemplo nos vamos a un país donde mucha gente está trabajando a través de internet que es Venezuela, podríamos pinchar sobre el artículo y aquí accederíamos a la información necesaria está dividida esta información por tipo de negocio ya veis como pues, páginas PTC, PAUCET y criptomonedas de encuestas, de rublos, de inversión, por el teléfono móvil de juegos, de tareas, de cashback, rotadores, CPAs, monederos, exchange es decir, una cantidad de páginas muy grande una selección de negocios que están funcionando y que podéis acceder con un solo clic además, si queréis saber de qué funciona, cómo funciona cada página podéis pinchar sobre el negocio que más os interese por ejemplo, nos veríamos aquí a Isense y pinchando en Isense nos llevaría el artículo explicando cómo funciona la plataforma además, os doy la información de cómo funciona la página las características más importantes pruebas de pago que tenéis acceso con tan solo pinchar a cualquiera de ellas veréis que estas páginas están pagando están funcionando correctamente y además, en la parte de abajo tenéis tanto el link de registro a la página como también tenéis el vídeo explicativo de la página para que tengáis toda la información al completo en este caso, podéis ver que es posible porque hay muchísimas páginas si pensáis que el acceso que tenéis es limitado sí, para algún tipo de negocios probablemente pero no para todos tenéis una gran selección de negocios que están funcionando, que están pagando de grandes negocios siempre voy a repetir no hay nada seguro 100% en internet pero siempre hay que buscar negocios que den una mayor confianza desde aquí yo os puedo asegurar con pruebas de pago la información sobre los negocios que a día de hoy están funcionando siempre he dicho que cualquier duda sugerencia en este tipo de negocios nuevos negocios o páginas que no estén dentro de estos artículos y creéis que son interesantes podéis incorporarlas o sea, podéis recomendármela y si yo considero que es una buena página que es fiable puedo incorporarla y como he dicho antes hacer un artículo mucho más completo repito tenéis el acceso aquí arriba en negocios para tu país o aquí en el banner que tenéis acceso a pues eso, al mismo artículo y de ahí ya podéis seleccionar vuestro país y ver las páginas que tenéis disponibles bueno, espero que esta información os haya servido y ayudado y que, bueno nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en Llena Tus Bolsillos tanto en vídeos de información de pagos de nuevas páginas nos vamos viendo en nuevos vídeos aquí en Llena Tus Bolsillos adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!